Vamos a hablar de cuántos se han formalizado, cuántas empresas se han creado durante el COVID-19, de qué manera también se van reinventando algunas pymes para seguir adelante. Hay algunos procesos que para bien se han ido acelerando y yo pienso que llegaron para quedarse. Y ha cambiado muchos paradigmas en los cuales las grandes y las pequeñas empresas nos habíamos enfrentado. Para poder hacer una buena innovación, primero tenemos que ponernos en modo creativo. Ya no podemos tener un pensamiento o una conciencia. Empezar en el otro, en cómo el otro actúa para que en el fondo finalmente esto también funcione para otros. Por las pantallas de 3CC, las redes sociales del banco y por supuesto en nuestro canal de YouTube.